Ay, es nota del Reforma, imagínense, de primera plana, porque les contestamos, mire lo que dice, es una respuesta lamentable, indigna del lenguaje de un jefe de Estado. AMLO no respondió, sólo insultó y descalificó, eurodiputado, es este señor, Leopoldo López. Hasta me dio risa porque no sé si él, otro de Vox, declaró también eurodiputado. Y eso, dice, que le bajamos. Y cuando estábamos deliberando sobre el documento, dijeron algunos, se va a enojar a Andrés Manuel, bájenle y le quitamos, porque en efecto el borrador me culpaba, no sólo de las desapariciones y de los asesinatos, sino hablaban de lo que aquí mencionan los conservadores, mentirosos y falsarios, de que tengo vínculos con la delincuencia organizada. Entonces, le quitaron eso, dice, no personalicemos. Y mire que le quitamos todas esas menciones y de todas maneras se enojó. ¿Quiénes son ellos?